Enrejado. Que tiene rejas. Conjunto de rejas que protegen una puerta o ventana o que rodean un lugar. Placa formada por cañas o varas cruzadas entre sí formando cuadrados o rombos que se emplea para acercar un lugar, para cubrir algo, para que trepen las enredaderas, etc. Suscríbete y dale a like para más vídeos.